Informarles de que están ahí en el CRIT 35 familias, están recibiendo atención de rehabilitación con la tecnología más avanzada. La rehabilitación que ofrece el Centro de Rehabilitación de Sonora tiene en cuanto a tecnología lo más importante que hay ahorita en el mundo. Somos un centro de rehabilitación certificado internacionalmente. Queremos siempre dar lo mejor aprovechando la generosidad de la gente para que las familias que van ahí tengan avances, tengan logros de vida, tengan cosas importantes y herramientas para salir adelante. Es bien importante que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a difundir que este año no hay boteo. El boteo que veíamos en años anteriores en la calle este año no se va a dar. Queremos dar un paso adelante sobre todo para tener que nuestros donadores sigan teniendo la confianza en las formas de recaudación de Teletón. Habrá unas alcancías que se van a distribuir en escuelas, las escuelas que participen. También en Banamex a todos sus clientes van a tener la oportunidad de recibir esa alcancía que principalmente busca trabajar en el valor de la generosidad de los niños. Era muy común ver niños que llegaban el día Teletón al banco con bolsitas o con alcancías o con botecitos. Ahora lo vamos a hacer más formal y dándole ventajas al niño y agradeciéndole de diferentes formas. En cuestiones de una red en internet, en la página de Teletón, que además de tener la oportunidad de ahorrar para los niños de Teletón, podrán ser parte de una red que se llama Guardianes Teletón. Entonces ahí vendrá el código del bote y lo podrán incluir en la página. ¿Guardianes de qué? Guardianes Teletón. Serían los niños que lleven estas alcancías. Además, y lo más importante que queremos lograr con las alcancías es generar conciencia en los niños. O sea, seguir trabajando en la sensibilidad de la sociedad. Que los niños que tengan una alcancía sepan que alguien los necesita afuera. Yo tengo una terminal, me gustó mucho el sistema porque la terminal se trata de tarjeta, primeramente, va a ser de pura tarjeta de crédito esta terminal, de 100 pesos en adelante con tarjeta de crédito, pero me van a traer otra terminal donde va a ser efectivo, que pueden ser 20 pesos, 10 pesos, 15, 20, lo que la persona pueda donar. Se me hace muy interesante ayudar porque nos estamos ayudando a nosotros mismos. Tenemos 35 familias de Nogales que están yendo al CRI y yo creo que es muy importante, si en algo tenemos que ayudar, una de las dependencias que tenemos es ayudar a esa CRI porque no sabemos qué va a pasar. Y les agradezco mucho que hayan venido, muy bienvenidos todos y vamos a meterle todas las ganas posibles. Gracias.